de lo que yo soy ¿qué soy? soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios amén o sea no nos engañemos examinemos mejor antes pero no examinemos al otro examinemos nosotros mismos y no nos disfrazemos detrás de una ofrenda no nos disfrazemos detrás de una buena enseñanza no nos disfrazemos detrás de una buena predicación no nos disfrazemos detrás de un buen especial no nos disfrazemos detrás de una buena conversación o detrás de un buen traje no se disfracen eso hermano presentémonos delante del eterno como somos porque Él nos mira como nosotros somos y si no estamos aprobados estamos reprobados si no somos acertados estamos desechados alabando el nombre de Jesús pero nosotros somos los que cogemos como queremos estar delante de Dios póngase sobre sus pies amado hermano en esta tarde diga conmigo las apariencias para Dios no le sirven aleluya ¿cuánto dicen amén? amén aleluya 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 gracias 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 gracias